Hey cracks del fútbol, peloteros de gol vira les doy la bienvenida al canal el más futbolero del youtube. Empezamos de inmediato con el contenido que tanto estás esperando. Ener Valencia es uno de los máximos referentes del fútbol ecuatoriano. En los últimos años el colegador se ha convertido en leyenda tras alcanzar diferentes récords con la selección. En Qatar 2022 vivirá su segunda experiencia mundialista con el equipo nacional. Para el mundial de este 2022 Ener Valencia llega con mucha más experiencia y más consolidado que en aquel 2014 donde apenas estaba debutando con el equipo nacional. El goleador buscará un tanto en Qatar que lo convierta en el máximo goleador de la historia nacional en estos torneos. Ener aprovechó la oportunidad también para revelar que su premio económico por esta copa del mundo será donado a su pueblo natal en Esmeraldas. La provincia verde es una de las afectadas por la ebla de delincuencias que golpea al país. Ecuador debutará oficialmente en el mundial de Qatar 2022. El próximo domingo 20 de noviembre de este 2022 el equipo nacional tiene la dura misión de vencer por primera vez en la historia a la selección anfitriona en su debut. La tri cuenta con esos tres puntos para soñar con la clasificación. ¿Y tu hermano qué opinas sobre la noticia más relevante del día de hoy? Comenta en la parte de abajo tu perspectiva y nos vemos sin duda alguna en un siguiente contenido.